¡Suscríbete! ¡Esto es una desgracia! ¡Una desgracia los dos! No volverás a ver a ese niño. ¿Qué dices? ¿Por qué? Lo sabes muy bien. Mis padres quieren mandarme al cole de mi hermano. ¡Qué mal rollo! En esta institución podéis ser lo que queráis ser. Y no será porque os lo regalen, será porque os lo habréis ganado vosotros mismos. ¿Algo te preocupa? ¿Qué es? Dicen cosas malas sobre los niños negros. ¿Quién era ese? Alguien de mi cole de antes. ¿Alguno fue a tu casa? ¿Y qué haces cuando pasa eso? Evidentemente nada, claro. ¿Te parece inteligente? Cuando vinimos a este país no teníamos gran cosa. ¿Por qué tu madre vino aquí? Porque querían matarla, por eso. Había tropas que a veces salían a buscar judíos. Nos odiaban y siguen igual. Nos metimos en un barco y nos vinimos a América, la tierra de los sueños. Solo quieres que sea como tú. Quiero que seas mucho mejor que yo. Pero la vida es injusta. Hay que estar agradecido cuando tienes un poco de ventaja. Aprovechas la suerte que has tenido y no miras atrás. Tengo todas mis esperanzas puestas en ti y en tu hermano. Sois mi vida entera. La próxima vez que esos imbéciles digan algo malo sobre esos chavales, tienes que decir algo, ¿vale? Sé un hombre íntegro. Aprieta bien la mano. Dame un abrazo. Dame un abrazo.